hola muy buena gente cómo están hoy estamos con un análisis de vídeo y en este análisis vamos a ver lo que es una cadena modo dios una cadena carly de las que ya no hay una cadena de las que no se vende el 83 estamos directamente eso que no tengo mucho más que decir ok de primeras a nuestro legendario link segunda habilidad y al parecer me robaron lo que es un lance lo que hace que yo fui directo una carina y te roban lancelot de karina olay la cadena de preferencia porque carina puede matar ese lance y en la idea no puede así que mejor carina y se dar más con buenos ayer aún mejor pero de primeras tengo lo que es un martes nivel 2 de una pero si tomó este martes no puede tomar este saber y martes por ahora no es tan importante a no ser que aún martes carly pero esta partida no tengo ganas de tomar descarga así que lo que haré será esperar por ese saber nivel 2 bueno pues en segundo saber a ver si tenemos esta pelita rápido y un golpe de van y lo que me tocó un misterio pero me tomé este se iba a ser strong a la contribución pero yo que no recuerdo nada y luego este ser enfrente y no hay nada más que hacer acá así que adelantamos ok pelea contra y en que ya en que el web obviamente esa luz iba a morir gano pierdo creo que gano se siempre está haciendo daño todos doble saber haciendo daño a todos así aparece una motosierra perfecto siguiente a ver que nos toca otro saber lo podemos tomar y vender este martes ya que perdemos o poner este martes y arriesgarnos a perder sus creer no garra pero por eso te gano está ganando de ley ley la ni vio inicial nivel 2 con parpadeo de ley mi caína le hace cosquillas pero aquí es una pelea fácil entre freya contra dos martes y un saber nivel 2 y una milla nivel 2 también del enemigo obviamente iba ganar obviamente y las primeras rondas es fácil deducir quién va a ganar simplemente inclusión tengo un marido a nivel 2 y un lance lo que me ha salido pura suerte también creo que si he subido el nivel y he gastado mi hora hasta 9 buscando estas cosas fuerza que también tengo un franco y tú te preguntas cómo tomaste tres seres sinceramente veo que tomaste 2 y no nos caen tantos contra 3 nos centrada acá por ponerse franco creo que no me cae arriesgar con un franco un franco no vale casi nada o vender y no pasa nada para ganar también el liga no a no sé que esta cosa haga magia las cosas perturbadoras no creo y está a punto de morirse de hecho ya se murió pero podemos adelantar dos por dos para que vean cómo termina la historia la fe del destino puede ser esto para mi carina esto en raros casos puede ser este meteoro de oro rosa esto en casos horribles o oráculo pero creo que el meteoro rosa es lo mejor que tengo perfecto a ver qué nos toca o venderse franco y tener otra vez el interés bueno y tener por primera vez de interés perfecto ya tengo astrales que es un plus enorme a carina y me aseguro de este ítem que siempre en la máquina le gusta hacerlo al que menos lo necesita aposta que ya tenía el ítem o martis o este saber que le puede servir pero mi carina mejor ese saber creo que está gustando en casa ajena ese saber está metiendo puñete en casa ajena de navajeando las aves estuve en viviendo a la casa fin de liga no y puedo llevarme es el lance ver cuando pueda avancemos nomás el además peleas va a estar aburridos ya creo que más o menos recordó lo que pasó y todo eso estaba aburrido así que no vale la pena mostrárselos que me lleven se lance los dos martes más por si acaso y esta cosa ya no es necesario saber nivel 2 más que suficiente aunque día que faltan 14 y puedo subirlo fácilmente no es recomendable subimos y lo avanzamos y vemos la peli la obra salta pero para mí las amigas millas que fue brutalmente abusado por una caura voy a capir lo creo no tengo abuelo está ayer si se pierda no tenía un buen slayer a ver otro saber ahora quedan 15 están aumentando un clavo de que podría ser local en un segundo si quisiera pero no lo planteamos aquí esperamos tengo 29 de oro estoy ahorrando para subir el nivel en la siguiente ronda bien bajaremos líos harina bajaremos líos es recomendable me toca bueno ya sube el nivel me quiere con 15 de oro y no me toca absolutamente nada pero yo como soy bien cardíaco no me puedo quedar con nada obviamente voy a buscar que me conozco mano es que sí cardíaco no puedo aceptar uno me conozco pero voy a esperar al interés eso sí es un avance eso sí es un avance perfecto en la siguiente ronda tengo cuatro espadachines lo que es un aumento un brutal de daño para mi carina y un las de los niveles 2 de hecho me estoy ahorrando el núcleo no puedo ver hola esa guinea ver guinea ver esa guinea ver me da miedo no imposible mano mi chasper hay que ganarte no no a un cachetadón de cualquier cosa se quedó acá obviamente me tomo esos tres y al vez entraban dos cervejas en este espacio esto también me lo dejo llevar pero no tengo intereses pero igual estoy cardíaco y veamos el núcleo que tengo guau creo que no se puede ver el núcleo muy espectador ya me lo lleve ya me lo lleve núcleo de viento de astral uff esta carina esta carina cuidado con esta carina acá obviamente mi carina ganan no hay chance a que me gane esa milla la guan guan su cachetadón por si acaso acá y también de esa carina lugar donde va en lugar donde la pasa a la pelea simple link nivel 2 contra link nivel link segunda habilidad contra link tercera habilidad siempre link segunda habilidad le va a ganar a no ser que estés mal armado o mal posicionado de aquí contra o sea si juegas con voz link segunda habilidad contra links tercera habilidad es como el mejor entrenador que vas a tener para link alguna habilidad siempre sabes cuando estás haciendo algo mal si pierdes una ronda contra un link nivel bueno un link tercera habilidad es porque estás haciendo algo mal y ahí es el momento preciso donde tienes que analizar tu juego obviamente me va a llevar este fragmento si me lo dejan si no lloramos oeste me gusta también puede ser por lo menos del juego no lo dejo creo que se está que hace hayamos de nivel 3 pero es un poco demasiado demasiado más allá aquí lo quería es sacar a un espadachín como este river y poner a mi imagen nuevo a ti ponerte el núcleo de o el fragmento de world's layer y esa carina de verdad no lo van a parar ok entonces ya le cambié el núcleo bueno el fragmento de world's layer a carina y le di el meteoro de oro rosa a lanzarlo mi líder obviamente va a sufrir mientras mi carina va a gozarlo a lo grande 122 cachetadones cualquiera está muerto 1 2 3 bueno 3 3 cachetadones nexo se murió o sea este tipo que me pudo haber robado los ítems y me pudo haber malgrado el juego acaba de morir y en el juego temprano bueno un medio medio temprano o medio temprano pues es medio medio creo que esto ya es medio medio ya sabes cuatro castillos esto ya es medio medio ya sabes cuatro castillos ya sabes nada que hacer allá dos hay abusas eso es bueno una marcha no sé si subiera esa marcha al nivel 3 o intentar sacar un link porque el link me ha ido de todo 3 1 2 3 1 2 ni siquiera el lobo se salva de esos 3 cachetadones ven me llevé la marcha otro saber dios mío más allá subía más allá de nivel pero tengo una cadena también nivel 2 si quería el nivel 1 antes hacía atrocidades harina nivel 2 ahora también va a amplificar rico pero ya todo bien 3 brillas mira como el juego me quiere llevar hacia otro tipo de juego me ha puesto tomo todo esto y nada va a estar en ningún saber más en todo el juego aunque tengo también un saber no podría haberlo sacado pero ya no tengo el o sea este núcleo me malograba el juego y esta cosa la tome nunca tomó el núcleo de agua así que supondré que no tuve elecciones era lo único que me quedaba ya tengo para 26 espadachines todos son los más difíciles pero yo los tengo a su nivel aquí si me gasté toda la mensualidad un día pero que no hay mucho más que ver vendría mi saber para comprar un ser pequeño si no un poco de oro ya que estaba viendo que estaba muy bajo perfecto esa carina miren la vida de carina debe estar aumentando un montón 14.000 16.000 16.000 casi 17.000 de vida casi 17.000 y el daño 58.000 2 claudia en su juego me quiere llevar me quiere trastornar para que yo vaya con otra cosa mira 2 claudia me ponen 2 para que no saque 3 alguien se cree hoy vendía mi saber y acorde el plan vendría este chat también para sacar el interés 10.000 de vida y carina web slayer carina web slayer de lo mejor de los dos mundos y es como un link celos pero como una carina cari de toda la vida pero lancelot a ver cómo lo explico antes carina cari se usaba carina lancelot el dúo dinámico ok nuevo dinámico carina lancelot pero para que el lancelot le dio la sinergia web slayer a carina y lancelot también lo tiene es un plus para todos porque carina ahora tiene los beneficios que tiene lancelot entienden lo que me refiero es que el lancelot ahora le está dando todo su poder a carina como si fuera un astral más no sé cómo explicarlo bien es más un super que un carril de lancelot y mi nivel 3 va a ser brutalmente abusado allá y ese link obviamente lo voy a ganar de vuestras vida armados supuestamente y bien armado y lo mate mal si sobrevivía me regalaba una ronda free wind en un posible futuro ay 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 a través que tengo el espacio adicional y yo no me sirve nada más bien verdad yo podría esta cosa para que me dé más oro y estoy es que también vendí mi saber y ahora como boca sacrificó dos espalachines lo que sería igual a 200 de daño máximo adicional a cambio de tener un espacio más con ese espacio yo que sé ser magia no puedo no tengo dos guardianes mientras que vamos a esta carina por ahora carina abusando por allá atrás 11.000 de vida 16 no uy están abusando de mi carina no mi carina está abusando de ellos un nuevo dinámico carina lancelot pero que sea nada de poder así ahorrando para poder subir al nivel 10 si me ven con tanto oro no es porque yo esté haciendo magia o haciendo una movida extraña simplemente quiero subir de nivel o estoy offline o tampoco me estoy dando cuenta en el tablero costó 24 segundos dije ya es muy tarde harina veamos todo el daño que hace badan también no se queda atrás con ese daño que los lobos también no sobreviven es demasiado el daño que yo tengo mira pues mira pues ni queriendo me matas 20.000 de vida mi carina casi 21.000 vamos a dar un link nada tengo ya un jazz nivel 2 una carina más otra carina que de hecho la puedo tomar si me sale un jazz lo podré vender y en la siguiente ronda gano esa moneda así que sin problema lo podría tomar justo ahora pero creo que la estoy duro estoy asegurando algo que no debe vender que me salió también me la estoy pensando a ver si me decido creo que estoy pasmado uff uff núcleo de río arcadia para mi carina 3.000 de iq en un segundo carina río arcadia worm slayer mira mi carina está a punto de morir no se la creyeron no se la creyeron creyeron manos fingenos manas fingenos 148.000 de daño 25.000 de vida uy 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 no me di no en lugar de jazz no yo quiero un lugar de este martis que no me sirve para nada aunque puedo activar no ya estoy loco creí que también podía activar los maestros de armas pero yo no tengo espacio en ningún lado me gusta si en lugar de esta masha sacrificas a los luchadores a cambio de esa masha tienes 5 esta masha creo que es el mejor bueno porque ese link no me va a llevar tanto como parece que vendí ya estoy vendiendo cosas y no se que son mejor veamos a carina oh que fue ahora si me mató hay muchos hay muchos bailamos vamos a carlos tuvo suerte ese tipo sacó un mono nivel 3 antes que cualquier otra cosa nivel 3 ah porque ya tiene todos los invocadores nivel 3 le salió más rápido y este hayamosa también va a subir a nivel 3 en la siguiente ronda todo va a subir a nivel 3 en la siguiente ronda excepto esta cosa a no ser que lo ataquen 3 clint ahí sí es para burlarse 3 días uy estoy a una carina de sacar una carina nivel 3 a un mono de sacar un mono nivel 2 pero me quedé sin oro ay ay perco novato y tú sigue me dando daño y eso no puede ser que bien ay 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 creo que esta retribución no me está ayudando en nada si no hago daño el aumento en poco daño en 35% es poco daño más un poco más debo sacar algo que haga daño mucho daño o si astrales por qué astrales porque con eso me puedo ahorrar un espacio con astrales me puedo ahorrar el espacio de kiritiel creo que está nivel 1 lo cambio le pongo hayabushi ya tengo tengo 6 6 espadachines karina nivel 3 o 6 espadachines tengo 200 más de daño progresivo o sea con cada golpe puedo acumular hasta 200 de daño más que con 4 espadachines y con esto y poco más creo que esto lo tengo que cambiar porque no me está ayudando en nada esta retribución por darle puede ser penetración de escudo porque el zoom del enemigo tiene mucho escudo pero también tiene mucha vida así que para demonios también es viable y esta carina nada más a ver karina revive ahí está karina contra todo el mundo karina miren la vida miren el daño la velocidad de ataque miren todo mira el escudo también le sube karina ya está con los river kaya completos o sea con la pasiva de los river kaya completísimos 4.79 pero si ataque 37.000 de vida y el daño brutal de 2000 sin ningún ítem bueno este sí pero sin contar ese ítem porque hay un daño no se cuenta ahí el daño de este ítem no se puede ver acá este ítem es un poco especial tres maestros de armas también quisiera activarlos pero no tengo espacio ahora si no tengo espacio para nada más a no ser que me toque un núcleo más de de astral supongo o un fragmento más de rigor kaya y así se activó a los tres apagaciones y esa karina ya no ya no es matable un hayabusa nivel 3 matenlo antes de que salte ya salto esa loca pero no mató a nadie porque si hayabusa no hace daño creo que no tiene ítems no tiene nada es hayabusa kaya mira pues de daño me llevo a esto creo que por si acaso por si acaso me sale un núcleo un fragmento nada creo que no estaba muy motivado a sacar esa cosa porque sabía que era muy difícil sacar otro otro fragmento de river kaya la cámara rápida porque ya sabemos cómo termina saqué otro link lancelot otro lancelot tenemos aquí dispositivo de clonación y un casco de guardián creo que lancelot nivel 3 y este link también está casi con dos y bajo estoy a nivel 2 por favor lo único malo es que no me salió ese otro pozo para activar los maestros de arma quería activar los maestros de arma eso sí era una Karina inmortal mira mi link nivel 2 ya está se nos hace notar esa Karina uff fue esa Karina 40.000 de vida 4.79 velocidad de ataque 2.355 de daño base más el daño por por vida del enemigo que Zoom tiene mucha vida de hecho acá no hay mucho más que hacer pasemos a ver la siguiente ronda fina voy alistando todo me quito todas las pantallas ahí está puedo vender esa Vexana pero ya estoy ganado así que oye que fue por qué me quedan las pantallas ese link hace su masajito pero tampoco hace tanto mira mira esa Karina dios mío que alguien la detenga 30.000 vasos no imposible imposible la Karina carry no sé cómo llega a completar su pasiva tan rápido si no hay tantos River Arcadia como para llenar ese dragón entero quizás las kills que hace mi Karina también cuentan como pasivas no estoy seguro y bueno eso fue todo el video por hoy espero que les haya gustado y si es así simplemente regalarme un bonito pulgar arriba que nunca viene mal la verdad y ya sin más que decir tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente videito chao chicos nos vemos vamos a ver vamos a ver